Un exvoluntario de la Cruz Roja lleva cuatro días en huelga de hambre en Cartago, pide que lo vinculen nuevamente a la institución de la que denuncia irregularidades. Diego Franco es un exvoluntario de la Cruz Roja, asegura que fue desvinculado a la institución por denunciar irregularidades dentro de la Cruz Roja de Cartago, lleva cuatro días en protesta encadenado en huelga de hambre en la sede de esta ciudad y exige investigaciones. Entonces la última denuncia, como te digo, fue la elección irregular del comité directivo, bajo un proceso irregular y respetando los estatutos y lineamientos de la institución. Entonces, en vista de eso, los directivos comprometidos en esta situación decidieron implementar un proceso disciplinario por fuera de la verdad, ejerciendo el abuso del poder y la limitación de funciones. También pide que lo vinculen nuevamente al grupo y se le dé revocatoria a la Junta Directiva del organismo en Cartago y en el departamento. Yo le veo un comunicado a la opinión pública y un pliego de peticiones, donde inicialmente estoy solicitando una mesa de trabajo, concertación y diálogo, y donde se saquen algunas ideas y pautas para el beneficio del voluntario en general, y tengan en cuenta que esto es para el voluntario en general, no es para mí. He tenido mucho apoyo a nivel nacional, apoyo por voluntarios de otras unidades municipales, grupos de apoyo y seccionales, donde han manifestado abiertamente que tienen estos mismos inconvenientes. Y a estas personas yo les estoy instando para que hagan las mismas actividades similares para que vayan en contra de estos directivos. Yo amo la institución, todo lo que está pasando es porque yo en su momento defendí la institución, defendí con fuero y alma los lineamientos de la institución y los estatutos, pero estos directivos quisieron corromper estos estatutos, entonces por eso estoy en esta posición. Hay quejas a nivel nacional. Y yo estoy instando a todos esos voluntarios que se unan a esta posición porque tengo entendido que a nivel nacional ningún voluntario ha tomado esa posición de hacer una huelga de hambre. Aclaro que en este momento no soy voluntario, pero la Cruz Roja la llevo en mi pecho, en mi alma y en mi corazón porque amo la institucionalidad. Lo que está pasando es a causa de unos directivos. Por su parte, la Cruz Roja emitió un comunicado en el que expresa textualmente. El accionar institucional está siempre marcado en los principios fundamentales del movimiento, entre otros los de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Los puntos solicitados por el señor Franco Díaz ya han sido resueltos y sometidos a la luz de las normas que rigen la Sociedad Nacional de la Cruz Roja e incluso a la decisión de jueces de la República quienes ratificaron las medidas que generan sus inconformidades, todo ello respetándose el debido proceso y la legalidad en todas las acciones. Se entrarán los procesos de diálogo y de aceptación entre el señor Franco y la directiva de la Cruz Roja Valle informando a las entidades como Personería y Defensoría del Pueblo para que viendan el correspondiente apoyo y garanticen su integridad. Como parte de nuestra misión y principios institucionales, se realizará el apoyo psicológico y médico al señor Franco con el fin de preservar su salud y bienestar.